Cómo ganar dinero desde su casa. Así es, nuevas ideas. No se lo pierda. Aquí comenzamos. La pandemia acabó con miles de millones de empleos e hirió a muchas personas. Esto llevó a la angustia y a la desesperación de miles de familias, las cuales sólo dependían de un sustento. Por un momento parecía que no había ningún rastro de luz, pero este mal rato se convirtió en el empuje de miles de emprendedores que han decidido crear su propio trabajo, su propia fuente de empleo para llevar el pan a las mesas de estas familias. Es verdad que el COVID-19 puso limitaciones, pero esto no debe convertir en un impedimento. Los trabajos desde los hogares, desde su casa, se han convertido en la mayor opción para salvaguardar la vida de todos. Gracias al Internet existe la opción de lucrar desde la comodidad de su casa, sin poner en riesgo a nadie. Dicho esto, usted se preguntará, ¿pero qué puedo hacer desde mi casa? Bueno, en este video les daré ideas de negocios que usted puede utilizar desde su propia casa. Primero tenemos, ser un tutor virtual. Ser un tutor virtual es una excelente forma de trabajar en horarios que se acomoden y usted puede utilizar su experiencia en diferentes temas. Los tutores utilizan programas como Skype, FaceTime, Zoom y otras fuentes de tecnología para poder impartir clases. Clases de matemáticas, de gramática, de ortografía, de inglés. Estas tutorías no requieren certificaciones. Existen muchas compañías de tutorías que ofrecen módulos de entretenimiento online. Si usted ya tiene algo de experiencia, dando clases es una excelente forma de empezar un trabajo desde casa. En general, los tutores que más demanda tienen son los que enseñan matemática, física, química, biología y español. Si usted sabe inglés, en otros países buscan muchos tutores que les enseñan este idioma. Lo único que deberá hacer es buscar mediante la web personas que necesiten este servicio. Las redes sociales le pueden ayudar y lo demás será historia. Otro trabajo es el telemarketing. El telemarketing es un empleo donde usted vende cualquier cosa mediante llamadas. Seguramente los trabajadores le han llamado para promocionarle algún servicio. Esos son los telemarketers. Bueno, usted también tiene la oportunidad de realizar estas llamadas para lograr obtener un capital, un ingreso. Las ventajas de estos empleos son que tienen horarios flexibles. Además, no necesita un título universitario ni un entrenamiento excesivo. Así que la entrada a este empleo no es complicada. Obviamente, usted realizará muchas llamadas para vender el producto, servicio o hacer encuestas, dependiendo de lo que usted quiera hacer. Recuerde, solo necesita una buena dicción, ser amable y social. Teniendo estas características tendrá éxito. Las transcripciones. Realizar transcripciones es básicamente su palabra, lo dice, transcribir, escribir un texto o un audio. En realidad suena simple. Pero este empleo requiere la habilidad de escribir de forma rápida y precisa. Este trabajo no demanda un horario fijo ni entrenamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que aunque se necesite transcribir, el trabajo implica concentración y la carga puede variar según el consumidor. Después tenemos el servicio al cliente. Este trabajo consiste en tomar llamadas y ayudar a los clientes. En este empleo por turnos, lo general, los trabajadores del servicio al cliente deben saber cómo mantener la calma, ser amables, entender cómo solucionar problemas, ya que usualmente los clientes suelen estar enojados porque no se pueden conectar al internet. Este ejemplo en algunos casos necesita experiencia previa. Pero si no lo atienden, puede resultar que sus características sean así y lo puedan elegir. Ventas de artesanías en línea. Si usted es bueno o bueno con las manualidades, promocionar sus productos, los que usted mismo los haga. También es una idea genial. Muchos hacen pinturas, muchos hacen cuadros, retocan fotografías. Existen sitios web en donde usted los puede vender. Amazon, Handmade, Bonanza, Crafty's Art. Son algunos de los espacios para promover sus manualidades. Otra opción es crear su propia tienda y promoverse entre sus amistades. Mientras más personas hablen de su negocio, más personas nuevas llegarán a este. El proceso será lento al principio, pero después el dinero llegará. Mientras más personas prueben o miren lo que usted ofrece, su producto se hará más popular. Tener un cuarto extra o un sótano remodelado es una de las mejores formas de conseguir ingreso. No sólo se puede rentar un cuarto, también se puede rentar la cochera para la gente que utiliza el estacionamiento. Si usted tiene mucho espacio adicional en su departamento, puede usar las apps como Rust y Spacer para rentar lugares de almacenamiento. El dinero que puede hacer por sus espacios varía dependiendo en donde viva y la demanda que haya en su ciudad. Para terminar, sólo depende de usted crear una fuente de ingresos. Las oportunidades están allí. Sólo usted tiene que dar ese paso para lograr su objetivo y salir de la crisis que enfrentamos. Aquí en el vídeo de hoy, déjenos su comentario. No se olvide de darle un me gusta y suscríbase a este canal. Recuerde, si usted toca guitarra puede dar clases de guitarra. Poco a poco irá teniendo seguidores y estos se suscribirán y usted podrá vender los cursos de guitarra. Muchas gracias, amigas y amigos. Feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música